Crea que es fácil interceptar un Quinsal. Fácil que hayan tenido que lanzar bastantes misiles interceptores. No sé cuántos, pero muchísimos. Y además estar muy bien situada la batería Patriot. Ahmed Shek dice, Yago, soy morito, me suscribí con el dinero marroquí. Ahora a ti también te paga Marruecos. Bueno, si me pagaran todas las nacionalidades que están suscritas al canal, serían muchísimas, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, gracias en todo caso por la suscripción. Podemos hablar de Marruecos si os apetece, de hecho. Sigo leyendo. Y Goida para ti, por supuesto. ¡Goyida! 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 Todo misil es derribable, o casi todo. Los verdaderamente mejores misiles hipersónicos, muy difícil, ¿no? La cuestión es cuántos has tenido que gastar para interceptarlo, cuántos has derribado realmente. Bueno, esa es la cuestión. Rupa 7, pues me gusta mucho un juego que se llama Squad. El Squad está bien, es como un simulador. Bueno, no es un simulador, pero es una mezcla entre videojuego y simulador, y me mola mucho. Gracias Killer Granny por esa suscripción. ¡Goyida para ti! ¡Goyida! 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 Vale, sigo leyendo. Si hay alguna pregunta, es probable que la contraofensiva empiece en Gersón. No. No creo. Muy difícil que haya un cruce del río Nieper. Me estoy quedando sin agua. No es que un Patriot no pueda derribar a un Quinsal, pero no es nada sencillo derribar a un Quinsal. O sea, puede derribarlo. Pero no es nada sencillo. ¿Vale? Yago, ¿qué importancia o porcentaje das al uso de minas mariposas dispersadas por obuses y el lento avance ruso? Pues no es fundamental, es una herramienta más. Galleguinho dice, Yago, ¿es probable que el hueco, el corredor que está poco fortificado sea una trampa como la estrategia del falso hueco? No, lo que pasa es que han tenido que priorizar y es la parte menos estratégica del corredor y será la menos fortificada. Vale. Pues dicho esto, podemos abordar, o bien vídeos, podemos hablar de Ucrania o podemos hablar de Feindef. O sea, podemos hablar de Marruecos, perdón, de Marruecos. De hecho, si queréis abordarlo, pues sin problema, hacemos otra votación. Venga, vamos a hacer otra votación. Ya, ahora que he aprendido, a ver, vamos a ver. Sin votos adicionales, pregunta, temitas. Vamos a ver, Marruecos, Feindef, vídeos de la guerra. Vale, ahí va, iniciando encuesta. Ruso G9 dice, Casi no te moviste del lado del Taurus. Oye, ahí estábamos, con la sexta, precisamente, hablando del Taurus. Vale, ya está ahí publicada la encuesta. Votad lo que más os apetezca. Yo ya he hecho mi elección, por supuesto. Y analizamos, pues, lo que más os apetezca. Tenemos un empate entre Marruecos y vídeos de la guerra de Ucrania. Y mirad, ya que se está produciendo esto, voy a aprovechar que me estoy quedando sin agua y así me viene bien. Ahora mismo vengo. Y hablaremos de las guerras chichimecas. Un poquitín, si me da la voz y las ganas. Vale, pues ha ganado vídeos de la guerra. Pues nada, abordamos vídeos de la guerra. Sí, de Marruecos es que ha habido, os lo dejo caer, que es que ha habido una queja de la diplomacia marroquí contra un vicepresidente de la Comisión Europea por considerar Ceuta y Melilla. O sea, ellos se atribuyen la soberanía sobre las dos ciudades, ¿no? Pero bueno. Tú que votaste, dice uno por ahí. Yo me iré luego antes de que se acabe el horario de votación a votar. Probablemente votar en blanco. Pero bueno. Vale. Pues... ¿Queréis vídeos? ¿Queréis guerra, eh? Vamos a ver que os lo pongo. A ver que... Pruebo... Vale. ¿Algún vídeo concreto?